Estamos de regreso después de esta pequeña pausa comercial para continuar aquí con Actualidad y Política Contingencia. Hemos hablado de todo, educación, bueno, todo relacionado también con el tema de la pandemia, esta crisis sanitaria que conlleva también una crisis económica y social, por supuesto. Y bueno, es por eso que nosotros hoy día hemos invitado con todos los resguardos, volvemos a reiterar el distanciamiento físico, social, ¿cierto? Para que ni nuestro invitador ni nosotros corramos riesgos de contagio del coronavirus. Vamos a presentar a un hombre que ya había estado con nosotros, pero hace mucho tiempo. Me refiero a Mario Uribe, él es presidente de la Cámara de Comercio del barrio Lynch, donde también tiene un negocio de bordados. Bueno, la Cámara de Comercio nos señalaba que hay 45 inscritos de ahí del barrio Lynch y son en total 200 locatarios de ese barrio. ¿Cómo está, don Mario? Bienvenido. Todavía tengo su mascarilla que me obsequió. Qué bueno, algún recuerdo que quede de la entrevista anterior. Sí, pero eso fue hace... Creo que estábamos en la primera cuarentena, ¿no? Sí, en la primera cuarentena. Y ya se habían visto ustedes muy afectados con esa primera cuarentena y me imagino que con esta, peor aún. Sí, la verdad es que estamos bien preocupados por el tema de que no sabemos hasta el momento si vamos a seguir todos o vamos a tener mermas de locatarios en nuestro barrio, como la vez anterior, que tuvimos una pérdida de 35 locatarios. Y fue más corta la otra vez la cuarentena y ahora que completamos el mes, yo creo que vamos a tener más baja. O sea, 35 locatarios que cerraron. Tuvieron que emigrar, pues se fueron. Reinventarse y poco. Claro, sí. Bueno, hay otros que se reinventaron, muchos que hemos estado cambiando los rubros igual porque no hemos ido a basto con el rubro que tenemos porque están tan malas las ventas que hemos tenido que ir tratando de agregar rubros a nuestro rubro que ya teníamos. Entonces también ahí se nos ha generado un problema con los fiscalizadores también con esas ampliaciones de giro y todo eso. Ya, y ¿cómo han podido ustedes en el fondo mantenerse, digamos, tomando en cuenta que esta cuarentena, si bien estuvimos un mes, ¿cierto?, en el mes de abril donde no podían abrir ninguna de sus puertas, después tuvimos un proceso más o menos largo donde también había que tomar todas las precauciones y ahora nuevamente en cuarentena, creo que ya vamos a entrar hasta el mes de nuevo y no tenemos ni evacuando. Entonces, ¿cómo lo han tomado ustedes? ¿Cómo han logrado mantenerse? ¿Cómo han logrado, digamos, animarse también mutuamente? Bueno, tengo entendido que ustedes también son parte de la Cámara de Comercio, ¿cierto? Son socios, digamos, Cámara de Comercio, Industria, Servicio y Turismo. Exactamente. Sí, nosotros de un principio cuando nos empezamos a formar como Cámara de Comercio del Barrio Lynch, nos acercamos a la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Osorno para ver la forma, porque nosotros a lo largo de las cosas es que teníamos las ganas de tener una Cámara de Comercio, pero no teníamos la experiencia ni sabíamos mucho cómo funcionaba. Entonces, el presidente que había en ese tiempo, una muy buena persona, nos acogió súper bien con toda la gente. Horacio Carrasco, que en paz descanse. Justamente, don Horacio Carrasco, que en paz descanse. Una persona que extrañamos mucho en estos momentos, porque quizás hubiese sido un poco diferente con él, porque era un líder innato, él tenía muchas ideas, tenía fórmulas que daban resultados. Y no ha sido lo mismo ahora, a pesar de que... No ha sido lo mismo también por un tema de pandemia. Claro, sí, pues es diferente la cosa ahora. Y lo hemos echado bastante de menos, pero bueno, nosotros los comerciantes del Barrio Lynch hemos estado sacando fuerzas de flaqueza, se puede decir, para mantener nuestros locales, porque si bien es cierto, ahora hay algunos locales que tienen rubros de primera necesidad, que pueden funcionar, y yo creo que eso no pasa el 20% de los locatarios del barrio. Y tenemos un 80% de barrios de comerciantes que no pueden abrir definitivamente sus locales. Y esos en realidad son los que están muy, muy complicados. Están, como decía anteriormente, sacando fuerzas de flaqueza, a lo mejor gastando los ahorros que tenían, algo que comentaba una señora que me dice, Mario, yo tenía ahorros para mi vejez y ya no me quedan. Y ya los he invertido todos en pagar arriendo, en pagar luz, en pagar agua, porque hay que seguirlo pagando, aunque no haya consumo. Claro, porque además ustedes arriendan esos locales, y obviamente la persona que arrienda también necesita algún recurso. Yo me imagino que también han podido lograr algún acuerdo y que les hayan rebajado en parte el arriendo, ¿no? Sí, gracias a Dios los arrendatarios han entendido un poco y la mayoría, no digamos que todos, pero en un gran porcentaje les ha hecho descuentos y han hecho descuentos hasta la mitad del arriendo. No todos, pero sí hasta un 50% del valor del arriendo. Y eso yo creo que igual ha ayudado para que la gente pueda mantenerse y poder seguir, pero no sabemos una vez que todos vuelvan, seguramente vamos a tener alguna conversación con ellos y ahí vamos a ver la realidad de cuántos van a poder quedarse y cuántos se van a tener que ir, porque no creo que si la vez anterior no todos aguantaron, esta vez yo creo que va a pasar lo mismo, porque ya vienen más debilitados con los de anterior. Así que si no le quedan ahorros, lamentablemente van a tener que entregar sus locales, porque aunque paguen el 50%, que es una tremenda ayuda, pero tienen que seguir pagando. ¿Y cuál ha sido el beneficio al cual han podido optar ustedes, por ejemplo, de todos los beneficios que ha entregado el gobierno? Sí, hemos visto pasar nomás. Bueno, ahora tuvimos una conversación con el Ceremi de Economía, él fue a conversar con nosotros, don Francisco, nos propuso de que participáramos, pero la verdad que la gente estaba incrédula porque ha participado en varias cosas y no hemos tenido buenos resultados. Entonces él vino y nos va a ayudar en esto y esperemos que salgan algunos beneficiados, pero ojalá fueran, no sé, unos 100 por lo menos, pero no creo que podamos, no quiero dar cifras en realidad, ojalá quedaran todos, porque en realidad ahora fueron pocos los que participaron, que están incrédulos en que pueden postular. Eso fue en el programa en el Reactívate. En el Reactívate Upyme con Cercotec. Y ese es el que está ahora y se inscribieron 15 personas en realidad del barrio nomás, no son muchas las que se inscribieron. ¿Por qué no tanto? Porque como le decía, nosotros conversábamos, decía Mario, ¿qué es? Sí, otra vez, después más la decepción, que no calificamos, no calificamos, y esto a la final la gente se pone incrédula y ya como que no quiere participar en los proyectos. Entonces nos queda en algún momento conversar con alguna autoridad que nos dé algún espacio para conversar y si hay alguna ayuda que sea más directa, porque la verdad que los proyectos de gobierno son como comprar un número de algún juego de azar, porque uno participa, pero en el fondo no sabe si queda o no queda. Y si quedamos, quedamos los mínimos. Claro, y genera expectativas también. Justamente, y eso es lo que la gente no quiere, llegar a esa desilusión que después les pesa más que no participar. Por supuesto. Claro, entonces ahí estamos bien complicados en ese tema. Hemos hecho los esfuerzos posibles, hemos hablado también con las fiscalizaciones, por los locales que están funcionando. Eso, ¿qué pasa con las fiscalizaciones? El otro día me enteré que los estaban fiscalizando y por ejemplo había personas que estaban vendiendo, no sé, estaban vendiendo confort, cosas de aseo que son de primera necesidad y al lado tenían algún tipo de ropa. Pero le decía, y los fiscalizados le decían, el confort lo puede dejar y las cosas de aseo sí, pero la ropa y esas otras cosas no. Claro. En cambio uno va a un supermercado y puede comprar de todo. Esa es la, como lo vemos nosotros, que es desigual en realidad porque en el barrio de nosotros existen diversidad de rubros y esa misma diversidad de rubros están en los supermercados. Entonces, lo que pasa es que los locales que están abiertos en el Barolins están abiertos porque tienen algún rubro que es de primera necesidad. Por ejemplo, una ferretería que tiene patente de ferretería, él sí tiene una autorización para poder trabajar. Pero, por ejemplo, la ferretería tiene algún artículo plástico como basurero, papelero, y una infinidad de cosas que hay que sirven para el hogar. Eso tiene que taparlo o sacarlo. O una librería que tiene librería, confitería y bazar, por la confitería que pasa a ser un producto de primera necesidad, puede abrir su local y los fiscalizadores le hacen tapar lo que es de librería, lo que es de paquetería, y solamente tiene que dejar a la vista confitería. Pero, ¿y eso va a depender de la necesidad que tenga cada uno? Por ejemplo, si yo tengo una empresa y necesito comprar lápiz, hojas, resma, no sé, agenda, X cosas de librería, ¿y eso es un instructivo de la Ceremia de Salud? Yo creo que es la que tiene que hacer cumplir la ley, pero nos decían ayer de que esas órdenes vienen todas de Santiago. La disparidad que vemos nosotros es que, por ejemplo, los niños están en clase, ¿cierto? Y las librerías no pueden vender libros, lápices y todo lo que necesita un escolar. ¿Toda la razón? Claro, entonces lo que nosotros conversábamos ayer con la Ceremi, con la jefa del Servicio de Salud, la señorita Bania Rosa, tuvimos una reunión con ella ayer y nos dijo que podíamos estar con los locales abiertos y que no era necesario que las cosas que eran complementos se tapen. Pero, lamentablemente, hoy día en la mañana volvieron a pasar fiscalizadores repitiendo lo mismo e incluso amenazaron a algunos locales que pasaban hoy en la tarde y si los pillaban abiertos, los iban a multar. Entonces, ese temor que tenemos que si nosotros tenemos un rubro de algún producto que es de primera necesidad, ¿por qué no podemos vender los otros productos si los supermercados tienen todo lo mismo? Tienen de librería artículos de casa, como por ejemplo, los platos, las ollas, los sartenes y los otros locales que están en el barrio no pueden vender una olla, no pueden vender un sartén. O sea, yo creo que aquí falta un tema de más transparencia, más información por parte, en este caso, de la autoría sanitaria o de la propia Ceremi de Salud porque, de verdad, es súper injusto que uno pueda ir al supermercado a comprar de todo, no sé, si uno quiere comprar un calzón lo compra, si quiere comprar copete lo compra, si quiere comprar, no sé, zapatos lo compra, lo que sea. Y va a depender también del criterio que sea uno. O sea, quizás para usted puede que sea primera necesidad de otras cosas como las que para mí puede que sean necesidad de otras cosas. Entonces, claramente es injusto para ustedes que son comercio pequeño, digamos, que más encima los estén fiscalizando, los estén amedrentando, porque lo que usted me acaba de decir es eso, que si los fiscalizadores vienen en la tarde y los ven, digamos, con sus productos que están abiertos, o sea, los van a multar. Sería cruel que los multarán en realidad porque la gente del barrio Lynch en realidad vive en el día a día. Entonces, los localcitos que alcanzan a estar abiertos por el tema de los productos de primera necesidad, ellos están vendiendo solamente para su gasto básico, para tener el día a día, para almorzar mañana, tomar desayuno mañana, qué sé yo. Y si no tienen una venta de esas, que es lo mismo que están sufriendo los otros y no tienen, pues a por lo menos un 20% de locales que tengan la libertad y que puedan trabajar tranquilos y no sean, como usted bien dice, amedrentados, porque la verdad que la cancha no está pareja, no está pareja porque la gente va, y con esto no quiero decir que cierren el supermercado, ni tampoco que vayan a taparle las cosas, y lo único que queremos nosotros es que también nosotros tengamos la misma libertad, que tampoco estamos pidiendo que se abra todo el comercio, sino que el comercio que sí tiene un rubro de primera necesidad pueda abrir libremente y pueda vender los productos que tiene como complemento sin tener que sacarlos o taparlos. Eso sería importante. Nosotros podríamos, hemos tratado de tener alguna reunión con la autoridad, con el gobernador, le hemos mandado correos para que nos dé alguna posibilidad de plantearle estos temas, pero lamentablemente el gobernador no nos ha respondido las peticiones. ¿Y desde cuándo que están tratando de comunicarse con el gobernador? Bueno, al principio cuando empezó la cuarentena quisimos tener una conversación con él y nunca pudimos. Ahora en esta cuarentena, para hacerlo más oficial en realidad, porque la primera vez lo conversamos solamente, y ahora le mandamos por correo las solicitudes, y las cuales nos han sido respondidas. Pensamos que dirigirnos a él sería más fácil, porque yo me imagino que es la voz y los oídos del intendente para que le traspase, porque también nosotros entendemos que el intendente creo que está también en casa por alguna enfermedad. No, ya terminó su cuarentena. Entonces nosotros no queremos molestarlo por el trabajo que él tiene, por todo el compromiso a nivel regional. Entonces pensamos que era más fácil con el gobernador, pero no nos ha resultado. Así que directamente yo creo que la próxima petición va a ser con el intendente, a ver si no escucha él. Por ejemplo, Yai, ¿cuál es el trabajo mancomunado que tienen ustedes con la Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio, Industria, Servicio y Turismo? Sí, claro, el largo del nombre en realidad. Sí, abarca hartos rubros en realidad. Bueno, el nexo que tenemos nosotros para más que... Es como para aunar fuerza, ¿no? Justamente para aunar fuerza, y la verdad que ellos han sido nuestra voz también ante las autoridades, porque con ellos sí, ellos tienen más llegada con las autoridades. Nosotros quizás porque somos una Cámara nueva, a lo mejor no nos han tomado mucho el peso y no nos escuchan o no nos dan las audiencias. Pero yo creo que en un futuro vamos así a ponerle fuerza igual de que en las cosas que pasen así, nosotros sí tenemos voz y podemos hablar y podemos también hacerle peticiones. Incluso podemos ayudar a planificar, porque en mi barrio la gente conversa mucho y hay muchas ideas de cómo igual se podrían hacer las cosas más parejas, sin tener que favorecer a unos más que otros. Por supuesto, por supuesto que sí. Don Mario, bueno, compleja situación es la que viven ustedes. ¿Cuánto más o menos han tenido en pérdida, digamos, desde que comenzó la pandemia? Yo creo que de pérdida ya vamos con el 100% en pérdidas, porque ya van bajando las mercaderías de los locales. A mí personalmente me ha pasado. Mis repisas, si usted va a verlas, ya no son las mismas de antes, están a media, ya no están llenas. Me reinventé con diferentes cosas. Todavía no pillo la hebra de algunas cosas que me he reinventado, pero ahora estoy vendiendo pellet, viendo si igual me da resultado, pero ahora con esto que no puedo ni siquiera estar en mi local, ahí están guardados los pellets. ¿Pero el pellet es de primera necesidad? Es de primera necesidad, pero como mi rubro no dice, mi rubro dice paquetería y taller de bolsos y mochilas. Entonces voy a tener que también hacer una renovación ahí de rubro y vamos a ver en qué más nos podemos seguir reinventando. Yo creo que los vecinos cuando vuelvan, muchos de ellos también van a probar con otros rubros, van a querer reinventarse para poder seguir subsistiendo y esperemos que no se tengan que ir, porque tengan fuerza y que los ahorros que tenían les sigan aguantando para poder subsistir. Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Qué han pensado, don Mario? Estamos en un escenario completamente incierto, donde claro, la salud está sobre todas las cosas, pero también aquí está el tema económico. Ustedes tienen familia detrás, ¿cierto? Tienen hijos que alimentar también, tienen que vivir. ¿Cómo han visualizado ustedes, en conjunto quizás con la Cámara de Comercio, lo que se pueda venir tomando en cuenta de que aún no sabemos si vamos a tener vacuna o no? Esto yo creo que da por lo menos para hasta el próximo año. Sí, la verdad que hemos conversado con los vecinos y la mayoría tiene eso en mente, de que esta cosa no va a parar antes del próximo año. Pero por eso mismo nosotros le pedimos a las autoridades que cuando tomen medidas de cuarentena y cosas así, también escuchen a los locatarios y no solamente sean las decisiones tomadas a nivel central, porque Santiago yo me imagino que no sabe mucho de las necesidades de cada barrio, porque son diferentes las necesidades. Por ejemplo, en el centro hay otro tipo de comerciantes, otra gente tiene respaldo, las grandes tiendas tienen seguro y todos se tienen de alguna forma algún beneficio, pero nosotros que somos chicos ninguno tiene algún seguro o algo que los pueda ayudar una vez que termine esto. Y tampoco pudieron postular, por ejemplo, el tema del crédito Fogape, a ese tipo de cosas, los beneficios. Yo no sé si pudieron optar al bono de la clase media, por ejemplo, el de 500.000 pesos, o están en el aire. La verdad que yo creo... Ni para abajo ni para arriba. Yo creo que estamos ahí y no tenemos nada, porque con el tema del crédito Fogape, que sentíamos que era muy bueno, pero lamentablemente la gente de mi barrio, yo creo que el 50% ha sido bancarizada y el otro 50% no. Y si no estaba bancarizado, no tenía posibilidades de poder optar a un crédito con aval del Estado. Y ahí es donde estaban complicados. Y los que sí están bancarizados, había varios que estaban ya con crédito, había varios que no calificaron porque las ventas no estaban muy buenas, porque, acordémonos que del agua que venimos ya bajando las ventas del año pasado, entonces no calificamos. Claro, los porcentajes que nos pedían para los créditos, algunos no alcanzaban a calificar, así que fue un mínimo. Yo puedo decir que a lo mejor más de 10 comerciantes del barrio Lynch no pudieron lograr sacar el crédito Fogape, que era bueno en un principio también. ¿Y cómo se han coordinado ahí? ¿Cómo se están ayudando? Porque, a ver, yo el otro día hablaba con el presidente la Cámara de Comercio, Industria, Servicio y Turismo, ya me lo aprendí, con Rodrigo Ibañez, y comentábamos cuando recién pasamos nuevamente a la fase 1, ahora hace poco, cuando entramos nuevamente en cuarentena, y yo le decía, o sea, imagínense, los gastronómicos habían invertido plata, plata, o sea, ya habían perdido plata desde el tema del agua, el estallido social, ahora el tema de la pandemia, ya habían perdido mucha plata, y ahora invirtieron nuevamente en el tema de poder, digamos, generar sus terrazas para que la gente pueda ir y tomarse su café, comer algo, ¿cierto? y resulta que de un día para otro a fase 1 y para atrás de nuevo, entonces, que hay solución en realidad, que hay solución para ustedes, para los gastronómicos, para el turismo también, que se ha visto tan afectado, porque además, esto me imagino que ya se viene arrastrando ya casi un año, con todas las crisis, entonces, genera un agotamiento, no solamente físico, no solamente monetario, sino que también mental. Sí, 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 bueno, a mí me ha tocado ver, ver vecinos, que le han corrido las lágrimas, pero lágrimas de, de impotencia, de impotencia, y de incertidumbre, de no saber, cómo vamos a terminar, si vamos a poder, seguir aguantando esto, o no, yo creo que si esto sigue, no sé, pues a fin de año, vamos a tener un barrio desierto, sin locales abiertos, nos complica igual a nosotros, porque Chuta, como Cámara de Comercio, no podemos, no hemos podido lograr más cosas, no hemos podido lograr que sea alguna ayuda más directa, ayer aprovechamos de conversar con algunos vecinos, que nos juntamos, que aprovecharon de ir a hacerle algunas consultas a la señorita Bania, y salir de algunas dudas, nos decían que no sabían cómo enfrentar el futuro, y cómo poder lograr conseguir una ayuda que sea más directa, que no sea que tengamos que participar en el proyecto, sino que alguna ayuda más directa del gobierno, para que ellos puedan quedarse y no tener que emigrar, entonces Chuta, yo lo veo un poco, de mi parte, lo veo un poco difícil, porque casi nunca hay ayudas directas, generalmente son proyectos que uno tiene que hacer, y que nos digan ya la gente, de los comerciantes más afectados, se les va a dar, no sé, porque lo primero que ven son las contabilidades, y yo no sé cómo las ven, nos piden ese famoso, ¿cuánto se llama? se me fue el nombre, pero de nuestra contabilidad, y ahí salimos que no calificamos, entonces, pero las ventas, ¿que valía el impuesto? no, el otro, la carpeta tributaria, ah, la carpeta tributaria, claro, entonces no sé, aparecen con pocas pérdidas, por ejemplo, ahora el proyecto de Activa Tupime, no viene comparado en abril del año pasado, que fue el mes que más tuvimos cerrados nosotros, ya, entonces, tomaron de mayo para adelante, y fue abril el año pasado, que estuvimos cerrados el mes completo, y las ventas ahí, donde nos bajaron 100%, entonces, deberían haberlo. ¿Y se lo hicieron saber ahí a la autoridad, en este caso, a Francisco Muñoz, que es el Ceremi al gobierno? Sí, se lo hicimos saber, pero él dice que eso, todas esas decisiones las toman en Santiago, y que ahí él no puede hacer nada, va a ser lo mismo que si el próximo año llega una ayuda, y dijeran ahora, en octubre no se considera, se va a considerar de noviembre para adelante, en consecuencia, que en octubre de este año, es que no tenemos ninguna venta nosotros. Volvemos nuevamente al centralismo, Claro, volvemos al centralismo, y el centralismo, la verdad, las cosas que no ayudan, porque vemos nosotros, que ellos no ven la realidad de cada, es tan grande, es tan largo Chile, que difícilmente ellos pueden saber, lo que nos aqueja a cada ciudad, o a cada sector también, de cada ciudad, porque aquí no somos, nosotros no más el barrio Linz, está el centro de Osorno, está el barrio, la calle República, están las ferias, las ferias, entonces todos tienen una realidad diferente. Y usted me dice que, en ese sentido, el apoyo de autoridades, ha sido muy mínimo. Sí, claro, se puede decir que mínima, porque de lo que nosotros, nos hemos ido enterando, y sabiendo de todas las cosas, que está apoyando el gobierno, ha sido siempre, por don Rodrigo Ibañez, que es presidente, de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, y como le decía anteriormente, sí, servicio también, él es nuestro mayor apoyo, en realidad, en este momento, él es la persona, que nos está asesorando, en todas esas cosas, y bueno, él también tiene que trabajar, en su Cámara, y aparte que él tiene, otros trabajos que hacer igual, entonces, también nosotros tratamos, de no molestarlo tanto, porque siempre él trata, de solucionarlo, los problemas, o las consultas, que nosotros le hacemos, pero, él es presidente de la Cámara, y tampoco tiene las manos, solucionarlo, los problemas reales, de cada uno. Pero igual, igual puede, o sea, igual ahí en conjunto, pueden hacer algo, o sea, no es justo, digamos, vuelvo a lo mismo, no es justo que, ustedes no puedan abrir, sus negocios, y poder vender, las otras cosas que tienen, y tener que tapar, las otras, que según ellos, no son de primera necesidad, quizás para mí, las necesidades, que tenemos todas, son completamente distintas. Claro, sí, eso es lo, ahí donde volvemos a lo mismo, de nuevo, porque no, ahí donde vemos que la cancha no es pareja, porque, como les decía anteriormente, los productos de complemento, de los locales que tienen productos de primera necesidad, nosotros no los podemos vender, pero, los supermercados, ellos tienen productos de primera necesidad, y muchos productos de primera necesidad, de primera, de segunda, tercera y cuarta, claro, que los dejen vender, porque sería una forma, de también descongestionar los supermercados, porque toda la gente dice, ya vamos, cualquier cosa que necesiten, un sartén, una olla, un basurero, qué sé yo, ya vamos al supermercado, y todo el mundo se centraliza en ir al supermercado, porque el resto del comercio está cerrado, ya, pero, si nos dieran la posibilidad a nosotros de hacer lo mismo, posiblemente, los contagios serían menos, y porque generalmente, otra cosa que nosotros no hemos dado cuenta, que el comercio detallista, o las pymes, o las mipes, como son ahora, nos hemos sido fuentes de contagio, nosotros no tenemos una estadística, que digan, las personas, o esta persona se contagió en un local del barrio Lynch, en un local de Rawe, o en un local de Chico del Centro, sino que los contagios, generalmente han sido en los supermercados, y en otras empresas, en otras cosas, pero no en el comercio minorista, ah, perfecto, claro, entonces eso igual nos llama la atención, porque, no hemos sido fuentes de contagio, pero sin embargo nos cierran a nosotros, y los que consideramos que han sido, sí, parte de ser fuentes de contagio, siguen abiertos, y con la libertad de vender, todos los productos que tienen, sin ninguna restricción, entonces, esa es una parte que nosotros también la hemos estado viendo, y nunca vemos que es parejo para nosotros, todo lo contrario, lo difícil para nosotros, y lo fácil para las grandes empresas. y ustedes son los más perjudicados con todo esto. Claro, si se considerara la gente de las pymes, de la cantidad de trabajo que se dan en las pymes, a lo mejor damos más trabajo que una empresa grande, pero ellos no van a quebrar en todo caso, si los cierran un tiempo no van a quebrar, porque también sería bueno, de que si hay una cuarentena, se avisa con tiempo, la gente se apera con sus cosas, y si hay una cuarentena general, cerrar también los supermercados, porque eso hace que la gente transite mucho, si no estuvieran abiertos los supermercados, la gente no saldría, y qué haría, compraría cada persona en su local, en su barrio, en su sector, venderían los locales chicos, o por último podrían hacer un supermercado, que se hagan turnando, abrir un supermercado al día, y que hagan un turno como las farmacias, una semana cada uno, la otra semana el otro, y así también le dan la opción a ustedes, a los pequeños comerciantes, de poder comprar, de que la gente pueda ir a comprar a sus locales. Claro, porque nosotros creemos que si fuera justo, y los supermercados también, de entrar a la cuarentena, se reactivarían los locales de las poblaciones, porque así la gente no tendría que andar sacando tanto permiso, para venir al centro a comprar al supermercado, sino que se abastecería con lo que falta, porque la mayoría de las cosas, cuando viene cuarentena, la gente se agolpa en los supermercados, y se apera, llenan su despensa, y después lo que faltan, lo pueden ir comprando en los negocios de sus barrios, y sería una forma a lo mejor más rápida, de terminar con la cuarentena, o bajar los índices de contaminación, de contagio, y de reactivar un poco la economía también hacia ustedes, que son los más pequeños, y que se han visto muy afectados, don Mario me dice que estamos en la hora, pero me gustaría que pudiera dejar algún mensaje final, ahí está su cámara, o alguna petición, lo que usted estime conveniente. Bueno, pedirle primero que nada a mis vecinos, que tengamos paciencia, que tratemos de no salir mucho a la calle, hacer compras, y que nos quedemos también en la casa, para cooperar y poder bajar este índice, y así poder abrir más rápido nuestros locales, y también pedirle a las autoridades, que se fijen un poco más, en los comercios de los barrios, que son una fuente importante de ingresos, para las familias, no solamente de Osorno, sino que yo creo que de todo Chile, pero la cuarentena nos está afectando, a Osorno específicamente en este momento, y pedirle a las autoridades, que tomen en consideración también, las ideas que tiene la gente, y los comerciantes de barrio, y las pymes, y todo ello, esperemos que en algún momento, podamos conversar, con alguno de ustedes, puede ser el gobernador, o puede ser el intendente, y que podamos también, conversarle de todas las ideas, que tenemos nosotros, porque todo lo que hemos conversado, yo creo que puede servir también. Por supuesto que sí, que mejor que ustedes, los protagonistas hay del barrio Lynch. Don Mario, queremos agradecer su visita acá, al canal, darle mucho ánimo, mucha fuerza, a todos los locatarios, también de ahí, del barrio Lynch, el tradicional barrio Lynch, que tiene cuantos años, como... Le calculamos que, creemos que como 100, pero yo creo que son más, porque... Más años, sí. Así que, un abrazo enorme, y bueno, ojalá que esto ya se supere pronto, y podamos volver a conversar, pero ya desde otro punto de vista, un poco más positivo, así que, un abrazo, ánimo, y mucha fuerza. Gracias a ustedes, por darnos la posibilidad, de contar nuestros problemas, nuestros dolores, y poder mostrarle a la gente, que en el barrio Lynch, igual hay de todo, y que pueden ir a comprar, cuando esta cuarentena pase, que vayan en masa, y cooperen, el comercio local, los necesita, a todos los vecinos de Osorno, así que, vayan al barrio Lynch, que ahí van a encontrar lo que busquen. Perfecto, así que todos, ya saben, al barrio Lynch, a buscar, porque hay de todo, así que, qué envidiarle, a los grandes supermercados, y así aprovechamos de apoyar, a nuestros pequeños, y medianos emprendedores, de acá, de la región, de la comuna, por supuesto también. Ahí entonces, con nosotros, Mario Uribe, presidente de la Cámara de Comercio, del barrio Lynch, en conversación, con actualidad y política, presentando sus diversas problemáticas, y todo lo que le ha quejado, tras estas crisis, estas digo, porque está la crisis del agua, el estallido social, y hoy más de seis meses, con pandemia, situación que, se han visto muy afectados. Bueno, nosotros nos tenemos que despedir, esperemos que le haya gustado, esta conversación, con estos dos, grandes invitados, cierto, y por supuesto, nos vemos, en el próximo programa, martes, y jueves, cierto, aquí en Actualidad Política, a través de las pantallas, de Teguimé. de Teguimé. de Teguimé. de Teguimé. Gracias por ver el video.